No puedo destruir El mundo puede ser una ruina Hola bienvenido a mi canal Vamos a ver si jugamos un trivia 2 en el facebook Toma espada, no te dejas sordos Hay curry plane aquí Trata de conquistar el mundo con preguntas de trivia Responde ¿Cuántos libros nitros tiene un barril de petróleo? Mira, me ha rimado, me ha rimado No había estado colgado y pone mira ahí Protegiéndome ahí Uff, el Hanes te quiere guerra Vamos allá Adivina, rápido Creo que el aceite Y... Y la tía como sabe No, se va expandiendo No va tío, no me sale Cargó dos mil dólares Y se viene un barato lento Ajá Mujer ¡Date prisa! No lo se por ahí Jejejeje El vieja El vieja men lo sabe A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a protegernos de aquí Vamos a protegernos de ahí Vamos a protegernos de ahí Son unos días Son unos días De tres meses consecutivos De tres meses consecutivos ¿Cuántos días? ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Hay que empezar la batalla. Me he protegido bien en Castillito. A ver dónde va a minar. Vamos a por mí. Ya lo estará pensando y todo. No, 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 no. Mucho divino, rubia. ¡En guardia! Es que abajo es el Volkswagen. ¡El pueblo! ¡El pueblo, Fagen! ¡Fagen! ¡Fagen! Automóvil del pueblo. Ah, ¿dónde voy? No me mario con este. ¡En guardia! Poster están en inglés. ¿Cuál de estos alimentos no se hace? Está claro. Está claret. ¡Sí! ¡Ja! ¡Ja! ¡Comete mi guis! ¡Ja, ja, ja! Segunda ronda. ¡En guardia! Ah, me voy a recuperar. ¡Ah! ¡Ya está! ¡No! ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Mira la clave! ¿Qué fruta hay? ¿La Antana? ¿La Apple? ¿La Antana? Sí. Sí, Apple, Apple, sí. Están leyendo los demás así. ¿Estás lista para morir, rubia? Conquistaste el Imperio Verde. Me quedo al rojo. Tengo ya ganas tú y tengo una experiencia muy grande. Tengo que llegar a mi castillo. ¡En guardia! ¿Mática que significa el siglo PC? Jajaja. 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 ¿Cuántas puede bajar en cada ascenso? Ninguna. Jajaja. Jajaja. He puesto 6, ¿o de? ¿Este era la onda? ¡En guardia! No, no. Yo no sé lo sabía. ¡Date prisa! Ahora lo bajé ni me lo llevó Oh yeah Mi rubia está en problemas Yo no hay problema En guardia No, esto no me lo sé No, esto no lo sé Date prisa No sé Eso no vale, yo no sé de móviles Tengo yo móvil viejo de estos sin guasanina todavía Antes aprovecho Ronda final A por la victoria A Dayan Castillo Bifobia es el miedo Ya sí que lo sé Si fuera la aracnofobia Por eso sé que es la apifobia No era apispa ¡Date prisa! 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 Mierda de juego, loco Ya en la juego Bueno, eso ha sido todo Se llama Triviador Mundo Está en Facebook Y podéis conquistar el mundo en él Gracias por ver